Ah, grabando un perredito bien hijo de su pinche madre Pa' todas las bebecitas que le gusta bien cochinote el jale, güey Ay, papi Estresa ya no es mi fan, todo su clan se ve glam Sus papás tienen la finta de que votan por el pan La tiene rosita porque niña lo mecan Ella quiere mi gancito y yo quiero su mazapán Estresa ya no es mi fan, todo su clan se ve glam Estresa ya no es mi fan, todo su clan se ve glam Estresa ya no es mi fan, todo su clan se ve glam La tiene rosita porque niña lo mecan Ella es high society, sabe que es la que hay Siempre anda en su vibe, solo tiki, nunca high Le gusta bien cochinote, que le ponga el garrote Dice que está ricote cuando le llega el cogote Yo soy su gusto exótico, soy bellaquito Ninguno de sus novios como yo le come el clito Le gusta el perrito, dice que la excito Porque no soy fresa, ya estoy morenito Ella tiene chacha, no sabe ni cocinar Pero a la muchacha yo la quiero pa' culiar Le digo vengame a ver, que le llegue pa' cenar Que la voy a recoger y le voy a dar pa' llevar Y yo le doy el 4 en 2 En la cocina, la sala, el balcón Victoria Secret con B, con los Dior Le abro un only solo con mi phone Estresa ya no es mi fan, todo su clan se ve glam Sus papas tienen la finta de que votan por el pan La tiene rosita porque niña lo mecan Ella quiere mi gancito y yo quiero su mazapán Estresa ya no es mi fan, todo su clan se ve glam Estresa ya no es mi fan, todo su clan se ve glam Estresa ya no es mi fan, todo su clan se ve glam Estresa ya no es mi fan, todo su clan se ve glam Ella es a la B, ya que anda con su clan, con la Mastercard Te puede patrocinar, tiene el shopping mucho money para ir a comprar En el shopping con su ventillo y culo fenomenal Puta, cómete la fruta, no te hagas la bruta Yo sé lo que te gusta, que te hable sucio y que en la boca te escupa Baby no te entiendo si hablas mientras me lo chupas Me vengo y me hace gargaras, abro la cámara Le doy con la cadena, dice que es mi ramera Le dejo los mayeras, le doy la noche entera Que no deje marcas porque su novio se entera De todo lo que le hago La amarro y la clavo Entra completa y la deshago Pero a ella le gusta que la acomode el mandado Estresa ya no es mi fan, todo su clan se ve glam Sus papas tienen la finta de que votan por el pan La tiene rosita porque es niña lo mecan Ella quiere mi gancito y yo quiero su mazapán Estresa ya no es mi fan, todo su clan se ve glam Estresa ya no es mi fan, todo su clan se ve glam Estresa ya no es mi fan, todo su clan se ve glam La tiene rosita porque es niña lo mecan Estresa ya no es mi fan Estresa ya no es mi fan La tiene rosita porque es niña lo mecan Gracias.